Y los más jóvenes del tiro con arco tienen su primera salida internacional a México. Cadetes y juveniles se alistan para un torneo en Tijuana. En las modalidades de recurvo y compuesto, pues los jóvenes antioqueños enfrentarán por primera vez arquero de las potencias mundiales. Para David y Juan José los Juegos Binacionales son la flecha para un blanco superior. Este proceso se está apuntando hasta el 2018, pues que me están preparando hasta el 2018, que comienzan los Juegos Olímpicos Juveniles. A los Olímpicos Juveniles pues ya empezar a afoguearse para prepararnos. Para ellos la primera competencia internacional. Uno tiene que estar preparado física y también mentalmente. Al igual que para Pablo Palacios en el arco compuesto. Ganame un mundial, una Copa Mundo como Sara López, que se la ganó hace poquito. Junto a ellos tres estará otro paisa, David Mora, dueño de tres récords nacionales, cadete y quien para 2016 quiere dar en el centro. Si seguir en la categoría cadete o subir de rango a la categoría juvenil, que ya son los que entran a la selección nacional. Los Juegos Binacionales de Tijuana tendrán en el tiro con arco a Corea, Estados Unidos, Puerto Rico y el anfitrión México desde mañana hasta el próximo lunes.